a ver papuchos y mamuchas mis amigrejillos y esclaverejillos de latán y del canal ayer sacamos este temilla de incosqui haciendo la pregunta de si convendría que dalas tuviese o no a argos pese a lo que diga la ley nos extendimos bastante porque la discusión que tuvo incosqui con la chica de stalina maría creo que nos tomó diez minutillos pero también tienen la intervención del edge del del ocito mi skylar se mete con el físico de incosqui aquí consiguiente una vida tu obsesión por dalas no es normal si dedicaras la misma obsesión a cuidar tu aspecto físico serías brad pitt aquí en el que trefe la pepa el fútbol capital en el pájaro ching y row el mecánico el mario opinante y bastantes pambis o sea a muchísima gente no les ha gustado la opinión de incosqui que es lo que ha dicho incosqui pues que por tema del bienestar del perro debería quedarse con miare para que no sufra mucho algo así entonces mi nami ha estado poniendo tweets también que hemos visto pero ha puesto más y primero este que leímos seamos claros si no apoyas a dalas en tema argos eres literalmente estúpido da igual incluso si dalas no te cae bien y por apoyar me refiero a uno reconocer que el perro es de dalas dos reconocer que miaren lo robó y lo ha mantenido como trofeo durante años con mentiras y engañando a la ley tres reconocer y aceptar que dalas merece y debe recuperar al perro y vamos a atrás ya ay es que pobrecito argos los secuestraron y ya se acostumbró a sus secuestradores como lo van a devolver con su dueño original que manos así de estúpido suena a ver había otro este no como yo digan lo que opino capaz me dedica a ocho tweets otra vez por si acaso el tweet es más largo luego no quiero que se pongan a decir que lo recordé para manipular xd y ha puesto más para que aparte este será uff bueno vamos a darle ah opinas que argos no debería regresar con dalas pues nada oye espera que alguien se roba tu mascota y que tú año tras año recurras a la ley para que te lo devuelvan pero que su secuestrador haga lo posible evadiendo la ley para no devolvértelo y finalmente haya gentuza como tú en redes sociales diciendo que no mereces recuperar a tu mascota a la cual le están dando un trato nefasto en casa de sus secuestradores a ver si así un día te entra un poco la empatía escoria la falta de empatía de capacidad para ponerse en los zapatos de otra persona que ha estado años intentando recuperar a su perro es enorme psicópatas en potencia que asco cualquiera que opine por lo más mínimo que argos no debería regresar con dalas es basura si es por lo de que puede sufrir estrés existen estudios dentro de revistas científicas como por ejemplo la sociedad americana de medicina veterinaria que hablan de cómo los efectos de estrés en perros que llegan a ser graves son una poca cantidad de los casos y que de ser lo suficientemente grave no pondría en gran peligro la vida del animal en gran medida es de por sí difícil que ese estrés le genere algo malo y es más aún difícil que eso le cause perjuicios mayores porque la capacidad de adaptación de los perros es sobresaliente a la de cualquier otra especie recordemos además que esta gente ha amenazado ya con desaparecer al perro del mapa con tal de no dárselo a dalas y con el historial de barbaridades que no han parado de hacer año tras año no me sorprendería que así fuera el perro encima en el juicio anterior el último que se celebró reconoció a dalas en la prueba que impuso el juez así que incluso con todo lo anterior y esto ahora realmente piensan que algo se estará sufriendo por ir con dalas que payasada más grande los perros tienen un nivel de adaptabilidad tremendo si no fuera así sería imposible darlos nunca en adopción pero es que incluso prefieres en serio que algo se esté con gente que la tiene polvoriente y mal cuidado que no se dedican ni a darle un baño al animal siquiera de verdad escoria que asco de sociedad impongo el grito al cielo y digo free argos free argos argos merece volver con dalas y dalas merece recuperar a argos cualquiera que diga lo contrario es escoria 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 faltas al respeto escoria argos en casa ya incosquilos que opinan lo mismo que él son una bola de ratas antes opinaba que estuvo feo pero ahora me parece que dallas estuvo bien con decirle que era un hijo de la gran puta exacto nos aprende la falta de empatía que hay muchas veces cuando si se pusieran en los zapatos de dalas se suicidarían o como mínimo se rendirían a pero si le pones el ejemplo del hijo secuestrado salen con que no es lo mismo cuando de hecho lo es algunas personas te dirían que no otras personas te dirían que si ha rendido punto pero seguimos seguimos me da la sensación de que todos los idiotas que dicen hay el perro debe sentirse mal si regresa con dalas son la misma escoria que hace un tiempo hubiera dicho para maltratar a argos pero como ya demasiado estúpido decir esto último intentan decir algo similar y permitirles quedarse es premiar de saber el rato y burlado a la ley reiteradas veces sin ningún tipo de castigo y no se debe normalizar que se salgan con las ollas estos delincuentes deben pagar con cárcel por sus crímenes aunque se quedarán con la custodia de argos que ojalá no pase bueno hay más 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 pambis y vamos a darle aquí y con que ha puesto esto esto es nuevo si se hace tiene a raíz de toda la funada que le han dado y luego porque algunas personas se les dice aceptar es aquí estoy leyendo conmigo si doy una opinión sin faltar al respeto absolutamente a nadie tampoco digo que es la verdad absoluta sino una opinión bajo mi punto de vista y me viene cada locura insultar bueno al loco loco si opinas diferente a mí y no estás de acuerdo con mi opinión yo lo respeto al final la gente viene a opinar y dar sus puntos de vista y todos tienen derecho sé que hay personas con las que me llevo bien que no opinan igual que yo y con esto no tengo absoluto problema no ahora bien para el resto que simplemente viene a insultar porque no le gusta la opinión que no le esté tirando a nadie sinceramente háganselo mirar acepta asquerosa y radicalizada con total de honestidad tienen un problema aprenden a diferenciar entre una opinión que no es la verdad absoluta con una afirmación categórica tienen un problema inmediatamente se me viene a la cabeza tienen un problema mental durísimo y si sus cerebros no les da bloqueen y asunto resuelto persona que vea que me insulta será bloqueado y a llorar a otro lado vamos a actualizar si es que hay más pose sea mejor dicho tweets acá también si pones una payasada no esperes que te den la razón pero no está diciendo de dar la razón está hablando de que le insulten tú sabes leer nadie dijo que estés de acuerdo con mi opinión por eso es mi opinión pero que me vengan a insultar una banda de sectarios tampoco lo voy a tolerar que te insulten pues bueno que te esperas estás diciendo que argos debería quedarse con una familia que ha fantaseado con que matas galgos todos los días y que argos pueda volver a desaparecer para siempre se están dando cuenta que aquí cuando dice que te insulten pues bueno que te esperas de todas las veces quedarás ha quejado que javi libeira se ha quejado de que la cosa de que le insultan que se meten con él diciéndole perro y todo eso entienden que si tú les dices que te esperas podría jugarse el mismo argumento sí pero es que tu punto de vista no me gusta porque la verdad es bien mierda xd perfecto que no te guste yo no pido que la compartan pero no tengo por qué soportar a cada animal que me viene a insultar excelente dejaste de dar una opinión tuya desde que dijiste que alas estafó sus seguidores cuando sabes que no es cierto cuando manipularon el mercado y más cosas entonces cállate hipócrita muéstrame un solo clip donde yo dijera que salas estafó con la cripto te espero te adelanto no existe y acabas de mentir salas total diferimos en esa opinión pero hay gente que se pasa ya de agresiva incluso los que te desean que te suceda con tus bebés y eso está mal exacto sé que mi opinión no la compartirán mucho si lo entiendo pero hay gente que yo no sé qué les pasa es que tu opinión que diste fue una jodida basura por eso les digo entonces vamos a jugar con esa carta con todas las opiniones y con todas las polémicas y con todos los casos o sea tú das una opinión y luego viene gente a acosarte a desearte la m y muchas otras cosas más pero es que tú te lo buscaste porque tuviste esa opinión no les va a gustar no les va a gustar sobre todo cuando lo utilizan con sus y con sus ídolos ya no en general obviamente que todos te iban a criticar si lo que dijiste fue una auténtica subnormalidad mira el 99,9% de las veces estoy totalmente de acuerdo contigo en que hay gente muy radicalizada y que insulta a la mínima pero inco por favor con esta opinión te pasaste en serio hablamos de argos y del tema miare obviaste completamente cosas públicas inclusive y no justifico que te insulten pero la mayoría de comentarios que vi eran llevándote la contraria si muy tajantemente y de forma despectiva algunos pero en serio hablamos argos un perro mal cuidado y esto ya sólo revela con el testimonio de javi sobre la madre totalmente de acuerdo pero ya muchos están cayendo en comentarios muy agresivos e innecesarios cuando incoski nunca ha sido de faltar a las formas no puedo evitar leerlo con tu voz ajá es que escribo casi igual que abro bueno la verdad que no sé cómo habla ni me interesa ni creo que les interese a ustedes tampoco claro la gente tiene que responder has dicho una tremenda tontería no es como si el perro cuando lo vieron estuviera en juicio suis sucio y en pésimas condiciones no es como si hubiera mensajes de matar al perro antes de entregarlo y aún quieres personas que te respondan bien bien lo que les digo entonces como dalas ha criticado a muchísimas personas ha criticado muchísimas cosas como por ejemplo cuando dijo de que no tenían que haber cancelado el concierto porque eso no le va a devolver la vida a alguien si luego venga gente que lo está insultando hay que entenderlo no por la estupidez que acaba de decir cierto así nos ponemos a pero no vamos a comparar la vida de argos con la vida de un ser random y todo eso eso depende la valoración de cada uno porque ahí puede decir personas de que vale más la vida humana o sea eso sería un gran debate pero de que está diciendo darás algo que a mucha gente le va a parecer una estupidez pues entonces se pueden justificar con lo mismo a que no te vengas a quejar porque estás dando un comentario de mierda la opinión de incosqui que unos delincuentes se queden con el perro que han robado dijiste una barbaridad y la gente te ha papiado hay personas que solamente se proyectan que tenían que ver los proyectos los protectores de animales el caso de argos es muy diferente a un perro de la calle argos ya tiene dueños y estoy muy de acuerdo con la opinión que diste debe estar con sus dueños que tu opinión no es respetable así de simple es increíble que esperes que alguien acepte una opinión basura sobre un tema del que no tienes ni idea pero no dijo que le acepten la opinión solamente dio su opinión y dijo que tú puedes estar en desacuerdo es que es una barbaridad no quiero justificar los insultos pero es que obvio te iban a cagar a palos si lo que dices es la hueá más polémica y la verdad la mayor barbaridad si lo ves bien es prácticamente opinar que debería quedarse con sus secuestradores es que xd o sea yo ya sabía también lo que le iba a pasar pero de ahí a venir con ese argumento una cosa es dar una opinión incosqui y otra es decir una estupidez colosal vos decime quién es el maltratador de esta historia dalas o miare dalas la persona que ya ganó tres juicios y se preocupa por su perro meado la delincuente que lo tiene de trofeo payaso de mierda que eres por lo que sea de esta opinión huiste pero si solamente le ha respondido la tal lina creo bueno chaval no es opinar diferente y no sé qué de pambis radicales literalmente estás diciendo que a ti te roban la mascota para tenerla de trofeo y lo tratan mal y tú quieres recuperar esa mascota año tras año con cada vez poco tiempo que le quedará y dices que no tú estás mal es que te pasas de verga wey estás diciendo que está mejor con sus secuestradores que ni siquiera lo cuidan adecuadamente estaba todo sucio estás mal de la cabeza si no te pasa a ti es fácil opinar no una po incosqui literalmente está diciendo que dalas deje de luchar por su perro porque patata literalmente se lo dejarías a unos delincuentes solo porque el perro no se adaptara perdóname por todo incosqui o sea dices la mayor puta barbaridad y pides respeto no tienes remedio alguno y esto de que va allá estos eran los los citados pero del primer tuit ya de incosqui porque ya vieron este de superior mira que entiendo tus desacuerdos con dalas en ciertas ocasiones pero acá pecaste de tonto hasta tu propia fuente te desmiente más no poder reconsidera tu tuit porque en este momento estás quedando en ridículo en fin por ejemplo este no que le insulta chupamela po imbécil nunca había una opinión tan ridícula hasta que me topo en twitter con este personaje vete a la mierda toca huevos decir el ay dios santo mío qué puto asco cuál estabilidad ni qué mierda acá pues no no puede seguir leyendo esta puta basura menos mal que dalas no tuvo compasión contigo cuando te dijo a la cara a la puta rata que sos y cuando mezclamos emociones people que bueno que todo esto me lo tomo como si nada va un par de veces así que toca pero hay gente que se indina por cualquier cosa por cualquier cosa